Un coche bomba explotó afuera de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Acámparo, al sur del estado de Guanajuato, la mañana de este 24 de octubre, dejando un saldo de tres oficiales lesionados, entre ellos una mujer reportada como grave. El atentado ocurrió minutos después de las seis de la mañana, frente a la base policial en la avenida Pinos de esta ciudad. Se reportó que el inmueble de seguridad y dos viviendas aledañas presentan daños derivados de la detonación. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones locales desplegaron unidades en el perímetro. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó el atentado con un coche bomba en el exterior de su edificio. Se encuentran tres policías lesionados, de los cuales una es femenina, que fue trasladada grave a un hospital, y dos masculinos con lesiones superficiales que no requirieron traslado a ningún nosocomio. Posteó la corporación en sus redes sociales. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.